Como un bebe Un parito Hola chicos como estan? Me llamo Pidio Antes de empezar les quiero presentar a una invitada que se llama Cardenis Montero En donde el video de hoy se trataran invitando Fotos Thunberg o fotos en pareja Y bueno Comencemos Me voy a acomodar Siéntese Dejalo para aca Y yo a la mano aqui No tu no sonríes TSD Deja Maite Manjito Matajito vardzie Fui ères La mía para acá Ya va, mi cabello Ya va, pero esta mía lo que tenía que ver con un poco esto Rápido, hay que ver el vigilante La mía para acá Ya va, ya va, ya va, ya va, es así Buena cara Yo no soy serio No, yo soy Bueno, ya, ok, estamos en serio Tú pones tu piel para acá Ya va, ya va Ya va, ya va Ay, va, Ay Ay, ay Dame una verdad Los carajitos na hueona Carajito, mete ahí Cuidado, guanta Madre co del carajito, sale horrible a gente No, le metí en carcar Ya sehe, para que Un borrador Ya 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 Tienes que ver para arriba Tienes que ver para arriba, David No puedo No tienes miedo ¿Mar unこれuy? Música 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 Bueno, aquí Haciendo el intento de la foto Segundo intento de la foto Cállate Fue la mano tuya, tu la pones aquí No, no Creo que solo en el calcete No se Listo ya Bueno, aquí vamos con el intento Número 97 Toma Z Un calambre Ya va el culo El culo El culo pero que no se vea tanto Música 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 Vamo Esta es la cuarta Tercera Cuarta Tercera Quítese que estamos grabando Por favor En serio, quítese En serio quítese Mira, para no te que me pare La cara es estativa Bueno chicos, hasta aquí llegó todo el video Espero que te haya gustado Dale like Si no estás suscrito, suscríbete Si tienes una duda, una pregunta, quieres comentar cualquier cosa Nos lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios Y si te gustó el video Dale like Dale me gusta Nos vemos en el próximo Así que chao, nos vemos Bye Esta es la cuarta foto La estamos haciendo en un centro comercial abandonado Que hay un bus en la moto Una mierda Bueno Esta es la cuarta foto La patata Marico, cállese Ok, dejes de lanzar vainas Aquí están aquellos indigentes comiendo mango Animales Estos animales, perdón Los animales comiendo mango Nos vemos en el estudio La campaña El de la maja Si, Control Si, Control Que Cuántos Hacemos el